Aquí están los calafondros útiles y útiles, hoy con colegios que piden por cajas y una lista cada trimestre. Útiles y útiles, el original. Décimo lugar para el colegio en Cali, donde el aseo es cosa seria. Lo sorprendente de la lista no son las cantidades de útiles, sino los productos de aseo. Esquilo de detergente como para la garrafa, los profesores o el colegio. Por cada niño en este colegio se piden dos libras de salida en polvo. La casa, la desea por la limpieza de la lucha, las gracias a información que se utilizan desde el parque. Bueno, pues esto para los acercamientos de un grado que al contrario, en la serie de los estudios de aseo, con un síntesis, 162 mil pesos por la justificada razón de gastos educativos, que hasta ahora los papás no saben para qué son. Entra al octavo lugar el colegio de língua de una universidad que se han impidido 379 mil pesos extracurriculares. Oígalo bien, 379 mil pesos. Los padres se explican para qué son. Porque ya les pidieron mil dos múltiples y les hicieron pagar la salida de la cola. Ah, denuncia, que tampoco pueden ser para el carnet, porque el año pasado las niñas se les dieron. Ah, denuncia, que tampoco pueden ser para el carnet, porque el año pasado las niñas se les dieron. Oígalo bien, 379 mil pesos. Oígalo bien, 379 mil pesos, por niño, para el control de tareas, y como la lista lo dice, es obligatorio. Oígalo bien, 379 mil pesos, por niño, para el carnet, y como la lista lo dice, es un pedido muy limpio y muy transparente, porque solo para hacer el carnet, con 11 rollos de papel, un frasco de limpiador para pisos, y 6 frascos de desinfectante. Los van a poner a hacer aseo, o van a limpiar el colegio con todo eso, para todo el año. Otra cosa más, porque piden algo muy didáctico, letras de cambio. Los únicos que tienen que ser autorizadas y firmadas por el papá. ¿Para qué serán? Quinto puesto para la molestia de un grupo de padres de familia de un colegio femenino en Bogotá, donde también se implementa el reconocido sistema de enseñanza por módulos. Lo que les incomoda es que el sistema solo lo diseña una editorial, y no cuesta sino 450 mil pesos. Sobra decir que es obligatorio. Otro colegio imperio llega a la cuarta casilla. Según la denuncia, en esta institución no hay lista de libros, sino cajas. Exigen una de ellas, a cambio de 377 mil pesos. Adentro, algunos libros en los que vienen, dos diccionarios que los estudiantes ya tenían, y dos libros de inglés que en el colegio no serán usados. Por esa razón, piden 190 mil pesos más para comprar los textos de inglés que se iban a usar. Sobra decir, todos los libros son de una misma editorial. Es que me parece muy absurdo, o sea, no tiene nada que ver con lo que el Ministerio de Educación dice acerca de las listas. En el tercer puesto de hoy, un colegio muy práctico en el que no dejan que los niños compren cuadernos por fuera. Acá piden 58 mil por cada kit que incluye cuadernos especiales. En este plantel se usan cuadernos horizontales. Tienen que llevar el logo del colegio y ser comprados en el lugar donde pide el colegio. Me parece una falta de respeto al igual que es un cuaderno, no importa la marca, sino desde que tenga hojas, no importa de cuál son. Empieza en el segundo puesto otra lista de textos larga como la de útiles, pero esta tiene líos a los que van a pagar. Tienen 12 libros que las cuentas llevan hacia el saldo rojo. Cuando los papás se pusieron a sumar, la lista les dio 736 mil pesos. Y no están incluidos los libros de literatura, los de lecturas esporádicas y los textos de artes plásticas y diseño. Primer lugar de hoy para esta lista que más bien parece un tratado de entrada al colegio. Especifican que debe llevar la cartuchera escolar, el kit personal, los materiales didácticos y después cuatro listas. Porque en este colegio piden las comas por bimestres. Cada dos meses se entregarán nuevos útiles, nuevos implementos de aseo. Y se debe volver a marcar todo. Escríbanos al correo electrónico útilesinútiles arroba canadrcn.com o súmese a un llamado a la solidaridad.